Voy a hablar un poquito sobre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. El asesinato de Berta Cáceres nos trae inevitablemente a la memoria cuántas mujeres han sido víctimas de femicidio, no solamente por ser mujeres, sino por ser luchadoras, y en este caso en particular por ser indígenas. Nosotros en nuestro país tenemos una dolorosa similitud que no ha llegado al caso extremo del asesinato, que es el caso de la compañera Milagro Sala. Está presa por este verdadero revanchismo que está ocupando el poder político desde el 10 de diciembre del 2011. Yo les voy a leer una, antes de seguir con este tema, les voy a leer algo que el compañero Gené olvidó, que es lo que dijo Berta Cáceres cuando recibió el premio Despertar de la Humanidad. Dijo, despertar humanidad, no hay tiempo, despertemos humanidad, no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por solo estar contemplando la autodestrucción de la depredación capitalista, racista y patriarcal. Creo que estas palabras equivalen, ¿no es cierto?, a lo que pudiera ser, ¿no es cierto?, a las razones de la sentencia de muerte a la que fue sometida. Y creo que también tienen una brutal similitud, ¿no es cierto?, con las razones por las cuales ha sido encarcelada la compañera Milagro Sala y permanece aún en injusta prisión. El martes 8 de marzo vamos a hacer una serie de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, levantando las reivindicaciones clásicas, digo clásicas porque ya tiene una larga trayectoria entre las cuales está la despenalización del aborto, pero que es equivalente para nosotras al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Pero además de estas reivindicaciones clásicas de nuestro movimiento, estamos trabajando para que este Día Internacional de la Mujer gire alrededor de la libertad inmediata de Milagro Sala. Para ello se están haciendo, se están elaborando dos documentos que se van a presentar y que esperemos que podamos difundir por el mail de carta abierta. Un grupo de compañeras de diferentes fuerzas políticas, sindicales y sociales, hemos decidido realizar una serie de acciones para reclamar por la libertad de Milagro Sala. Y pensamos que este 8 de marzo no puede pasar silenciado que una mujer indígena, líder social, esté injustamente presa por criminalización de la protesta social. Agravado por ser una parlamentaria del Mercosur, por lo que se han violado las legislaciones que protegen con fueros a los diputados. Se va a hacer una presentación al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Entendemos que Milagro es defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, y por eso creemos que hay que denunciarlo en esta instancia. También como forma de demostrar en el ámbito de las Naciones Unidas las características que ha tomado el nuevo gobierno de persecución a la militancia social y política. Milagro es una presa política. Y el segundo es una acción de caución juratoria en la Cámara de Apelaciones de Jujuy para apoyar el pedido por la libertad de Milagro. El argumento fundamental contra ella es el peligro de fuga y la obstrucción de la investigación. Nos presentamos, junto a otros pedidos de organismos de derechos humanos que ya se hicieron para apoyar y reclamar su liberación. Necesitamos sumar muchos apoyos por lo cual agradeceremos la participación con su firma de todas las compañeras que nos quieran acompañar. Hasta este momento han firmado Mayra Mendoza, Juliana Di Turio, Araceli Ferreira, Carolina Galear, Josefina González, Silvia Jorne, María Teresa García, Mara Brauer, Adela Segarra, etc. Y Florencia Sainte-Tut, Estela Díaz, Yamil Sokoloki, otras compañeras dirigentes de los movimientos sociales. El martes 8 a las 5 de la tarde nos vamos a concentrar en el Monumento a Roca. Ustedes se preguntarán por qué vamos a ir al Monumento a Roca. Precisamente porque vamos a pedir la libertad de Milagro Sala, una compañera de origen, de pueblos originarios, hacer la concentración y el acto de lanzamiento de estos documentos en el Monumento a Roca, que fue uno de los principales genocidas de pueblos originarios en nuestro país, tiene como sentido reafirmar la voluntad de la libertad de la compañera, pero también de que ese lugar sea ocupado por el Monumento a la Mujer Originaria, que este gobierno está boicoteando, habiendo sacado, creo que ya definitivamente, al escultor que estaba haciendo esta obra que tenía su taller en la ex-ESMA. Y luego marcharemos a Plaza de Mayo. Estamos convocando, no solamente a las compañeras, este no es un trabajo, ni una tarea, ni una demanda exclusivamente femenina. Es una demanda de toda la sociedad. Quien estigmatiza a las mujeres por solo ser mujeres, está empobreciendo al conjunto social. Y desde ese ángulo estamos convocando a todas las organizaciones y a todos los compañeros que nos tiran a acompañar el martes, 8 a las 17 horas, en el Monumento a Roca para Mar Chávez, y allí a la Plaza de Mayo. Es realmente drástico el aumento de los femicidios en nuestro país. Llevar las estadísticas. El Monumento a Roca es el Diagonal, el Frente del Ministerio de Trabajo. Diagonal Sur, clásico Monumento a Roca. Diagonal Perú. Diagonal Sur Perú. Bueno, cualquiera que pregunte es muy conocido, así que mientras esté ahí, sigue siendo el Monumento a Roca. Bueno, estamos invitándolos a esa actividad. Creemos que es importante. Sabemos que con una declaración, con una marcha o con una solicitada, no vamos a lograr solamente con eso la libertad de la compañera Milagro Sala y le vamos a parar la mano a los femicidas en nuestro país. Pero sí creemos, ¿no es cierto?, que en este gobierno está bajando muchos programas de los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación que tienen que ver con la educación sexual, con la protección de la niñez y la adolescencia, etcétera, etcétera, que están todos vinculados con las causas de los femicidios y las causas de los derechos de las mujeres. Entonces, no podemos dejar de dar nuestra presencia, no podemos bajar estas banderas, ¿no es cierto?, aun cuando al frente del Consejo Nacional de la Mujer esté una compañera feminista de reconocida trayectoria, porque no sabemos cuánto durará en ese lugar, ¿no es cierto?, cuando no le empiecen a dar los fondos ni el apoyo necesario. Yo personalmente creo que es una designación cosmética, ¿no es cierto?, que va a tener poco futuro. Así que compañeros y compañeras, los esperamos a todos y esto tiene que ser una demostración más de nuestra voluntad de enfrentar estas políticas neoliberales implantadas en el 21 de diciembre. Muchas gracias.